Hola, ya estamos en línea Para hablar de su economía A finales del 2013 Se aprueba la nueva política Que define un papel importante Para la inversión extranjera Con un enfoque sectorial Es una prioridad Introducir la inversión extranjera Como un elemento de desarrollo Para nuestra economía Incluso está refrendado en la constitución En el artículo 28 Que está Está muy bien concebido Puntualizado En que es un elemento Que tendremos para Considerar el desarrollo Perspectivo De la economía Tanto a corto como a mediano Y a largo plazo Por primera vez se analiza En cada sector de la economía Que necesita el país Y que puede aportar la entrada De capital foráneo De igual manera A partir del 2014 Con la ley 118 Ley de la inversión extranjera En el artículo 4 Sobre todo Está Muy bien concebido Y refrendado La protección Frente a terceros A los inversores Que se interesen Por invertir en Cuba Para hablar de inversión extranjera Tenemos que referirnos A los distintos escenarios Por los que ha pasado el país En la neocolonia Era un instrumento De dominación De los gobernantes Al contar con Las mejores tierras Los centrales Y compañías Como la telefónica O la eléctrica Por ejemplo Esa realidad cambió Con el triunfo De la revolución Y el comienzo De un proceso justo De nacionalizaciones Ante la agresividad De Washington El país comienza A vivir Un tercer momento En los años 1980 Con el decreto Ley 50 Y luego En los años De la década De 1990 Con la ley 77 En el sexto congreso Del partido Se aprueba Un lineamiento Dedicado a propiciar La inversión extranjera Como un complemento Del esfuerzo inversionista Luego En el séptimo congreso Se aprueba El lineamiento 78 Incrementar La participación De la inversión Extranjera directa Como una fuente Importante Para el desarrollo Del país Considerarla En determinados sectores Y actividades económicas Como un elemento Fundamental A partir de ese contexto Veamos Cuanto beneficio A la economía Cienfueguera Y su repercusión social Realmente Es necesario En Cienfuegos Reactivar Un grupo De industrias Que hoy tenemos En las cuales La inversión extranjera Ya se ha ido introduciendo Un ejemplo La fábrica de cemento La extinta Carlos Mar Pues encontramos Un socio Extranjero Y hoy la fábrica de cemento Cienfuegos Es realmente Un pilar Para el sector De la construcción De igual manera Hemos introducido La planta Embotelladora Ciego Montero Que cada año Se le hacen Reinversiones De capital De trabajo También estamos Ya a punto De reactivar La fábrica De alcoholes finos Que en su momento Funcionó De igual manera Ya tenemos Un año De experiencia Están funcionando La cadena Melial La cadena española En el turismo Con el complejo De los hoteles De ciudad La unión San Carlos Y el hotel Ante el nuevo escenario Económico mundial Para los empresarios Cubanos Se impone Una necesidad O reto Y es cambiar La mentalidad Y dejar atrás La visión De que la inversión Extranjera Es un mal necesario Algo que tenemos Que hacer Pero no nos gusta Al respecto El general De ejército Raúl Castro En su informe Al séptimo congreso Del partido Refirió Se requiere Dejar atrás Prejuicios arcaicos Respecto a la inversión Extranjera Y avanzar Resueltamente En la preparación Diseño Y concreción De nuevos negocios Hay pensamientos Retorgados Donde piensan Que la inversión Extranjera Es un mal necesario No deberíamos Llamarle Que es un mal necesario Es una necesidad Está concebida Porque realmente Cuando hacemos Inversión extranjera Además del capital De trabajo Que obtenemos O obtenemos Créditos A largo plazo Que hoy En el mundo Y con Este engendro Del bloqueo Que nos está acechando Y recrudecido En los últimos Tiempo En los últimos días A partir del 2 de mayo La aplicación Del capítulo 3 Pues Pudiéramos tener Una respuesta Una respuesta A reactivar La tecnología La obsolescencia De la tecnología Una respuesta A tener financiamiento Blandos A largo plazo Y reactivar Estas industrias Realmente Que lo necesitan En el sin fuego Muchas de las teorías Del cambio Muchas de las visiones Del cambio Suponen La sustitución De un todo Es como cuando uno dice Voy a cambiar la batería Porque ya no funciona Entonces saco la batería vieja Y pongo la batería nueva Y aquí no estamos hablando De quitar Nada Ni poner nada Estamos hablando De hacer Las modificaciones Que sean Las pertinentes Las adecuadas Las necesarias Por eso A mí me gusta Demar la atención Sobre esta diferenciación Entre cambiar La mentalidad Que es el modo Obviamente Discursivo Más fuerte Más Pero ya cuando Vamos a hacer Un análisis Un poco más específico Estamos hablando De modificar Es decir Cambiar Ciertas cosas Que tienen que ser Cambiadas Modificar Ciertas formas De ver Ciertas formas De pensar Ciertas formas De actuar Que tienen que ser Cambiadas Sobre la base De mantener Otras El Estado cubano Propicia la inversión Extranjera Como un elemento Indispensable Con la mirada Puesta Hacia el futuro Cuando El inversionista Participa En cualquiera De las modalidades Que tenemos Ya Implementadas En la ley O sea Puede ser Una empresa Mixta Una empresa De capital Totalmente Extranjero O contratos De asociación Económica Internacional Para administrar Procesos productivos Para dirigir Procesos De producción Para desarrollar Servicios Profesionales Nosotros estamos Estamos haciendo A su vez Una apertura Al comercio Exterior O sea Que estamos Ligados A la inversión Extranjera Con las posibilidades De traer Mercado Porque una De las condiciones Que nosotros Exigimos Al inversionista Extranjero Es que propicie También el mercado No solo Financiamiento No solo Tecnología Sino que Realmente Nos de las posibilidades De que nuestros Productos Con nuestras marcas Se han registrado En otros mercados O sea Que inversión Extranjera Comercio Exterior Exportación O sustitución De importaciones Son elementos Encadenados Para el desarrollo De la actividad Económica No solo En Cienfuegos Sino en nuestro país No obstante Tenemos obstáculos Que vencer Como el bloqueo Económico Financiero Y comercial Contra la isla La asfixia Como política Para doblegarnos No solo afecta A las empresas Estadounidenses Sino también A las del resto Del mundo Que se sienten Intimidadas A la hora De hacer negocios Con Cuba Se ha catalogado Como una especie De terrorismo Financiero Estamos en el centro De una guerra Económica Mediática Que tenemos Que enfrentar Con mucha perseverancia Y mucha inteligencia La Unión Europea Posee Marco legal Instrumentos legales Para no dejarse Interferir A sus inversionistas Que participan En Cuba En los negocios Su tarjeta magnética Tiene un límite Para sus operaciones Es una medida De seguridad En caso de extravío Junto a su código O PIN Y evita Que cualquier otra persona Realice operaciones Con la misma Tanto en POS Como en cajeros automáticos Usted puede modificar El límite A operar diariamente Y los montos O importes Para eso Debe acudir A una sucursal bancaria Y solicitar En el área comercial La modificación Del mismo El límite No es acumulativo O sea Si un día El cliente No gasta nada O parte del límite Al siguiente día Solo podrá gastar Hasta el límite Autorizado diariamente Tenemos un segundo grupo De negocios Que ya están En un proceso De negociación En la agricultura Porcino Por ejemplo En el ministerio De la agricultura Tenemos la empresa Porcino Ya se está negociando Con una firma Danesa De Dinamarca Hacer una fábrica De producción De cortes especiales El cerdo Hoy estamos A las puertas También De De la aprobación De la planta comercializadora De GLP Que va a abastecer De gas licuado De petróleo A toda la región central A su vez Estamos También Fomentando Una cartera De proyectos Que tenemos Identificados Todos los años En la Feria Internacional De La Habana El país Hace un lanzamiento De proyectos En Cienfuegos Tenemos ya 12 proyectos Que se están ofertando Con sus estudios Mínimos De factibilidad O Prefectibilidad Están ahí Y tenemos Varios sectores De la alimentaria De la química Incluso De Kifa Y otros sectores De la economía Porque en realidad Hay 16 sectores Identificados Que son prioridad Para la inversión Extranjera Hay intereses De compañías Extranjeras En esto Para hacer Parques solares Fotovoltaicos Sobre todo Aprovechar La energía solar En el país Y en Cienfuegos También están presentes Por esta vez Terminamos Puede comunicarse Con nosotros Mediante correo electrónico O la aplicación Interactúa Con Perla Visión La semana que viene Estaremos en línea Para hablar De su economía Hasta ese entonces Recuerde que Solos Vamos lentos Y juntos Podemos lograrlo ¡Gracias!